bienvenidos a un nuevo speedway total esta semana de manera internacional para decirlo de alguna manera porque porque pudimos contactarnos con el campeón del internacional que se coronó por primera vez en la historia aquí en el antonio miranda con michele paco castaña así que repasamos lo de siempre el speedway total el speedway a nivel local nacional e internacional pero sobre todo esta semana disfrutamos al campeón directo allá desde italia a paco castaña en este caso de conexión vía italia con el campeón del internacional con michele paco castaña a lo largo de este ciclo ya de varios programas han pasado distintos protagonistas locales internacionales el primero como es el campeonato paco castaña en italia en su casa que nos recibe por lo que vemos de la mejor manera paco gracias por recibirnos el abrazo grande y bienvenido acá estoy igual total pero antes de todo un saludo un saludo a todo allá muy contento de al final no hablamos tanto de estar en el programa como ya te dije por mensaje que me gusta un montón me gusta mucho mirarlo así que bueno muy contento de hablar un poquito con boca bueno tuvimos la suerte de agarrar esta semana en casa porque ya la temporada empieza a terminar porque los calendarios empiezan a tener las últimas fechas y demás y fue un año yo creo que en tu caso fue el año con más actividad que tuviste porque vos poner en los inviernos de europa por ahí tenías algún parate algunas vacaciones en este caso nos visitaste acá en argentina en bahía blanca así que queremos aprovecharte para charlar un poquito de todo por ejemplo de cómo arrancó el año para paco castaña arrancó el año este 2022 viniendo a bahía blanca viniendo a correr el primer campeonato en la pista en el antonio miranda me imagino que estás contento pero me gustaría que nos des a nosotros una conclusión ya ha pasado el tiempo de que te dejó el campeonato en la argentina seguramente fue algo todo bueno fue todo nuevo para todo porque bueno como como volvió bahía campeonato internacional era algo que todos miraban y bueno con mucho trabajo y lo han hecho y ellos yo me quedé recontento y obviamente llevarme el uno a casa fue fue algo que me dejó contento pero aparte de eso fue muy lindo volver a un lugar que yo lo tengo bueno en mi corazón y a ver a mucha gente también y bueno me quedé recontento muy muy cansado te digo la verdad que arrancamos arrancamos el campeonato europeo era el cansado de todo lo que fue el campeonato internacional pero aparte de eso nada pues fue espectacular me gustó mucho todo el trabajo que el automotoclub y bueno todo el chico pusieron y bueno vamos a ver qué pasa ahora en el próximo futuro pero bueno de lo que me dejó fue fue un montón muy contento con mucho nuevo también un nuevo contacto nuevo amigo y a ver también lo que la familia decimos no obviamente que si mientras tomas mate mira sos de tomar mate seguido ahí en casa y nunca paré nunca paré de cuando volví ahí en febrero casi todo el día el tema el tema fue entrar en inglaterra que me preguntaron qué es esto y voy a explicarle todo el mar en la pista tomás cuando vas a la carrera en inglaterra tomás no no antes antes de la carrera lo tomo durante el día pero no más café como como hace frío viste hace un frío está bien está muy bien está muy bueno contando de acá bahía blanca vos ya corriste no sé más de 100 pistas más de 80 50 de pista en toda europa en toda tu carrera contando todas las que las que giraste alguna vez por las ligas y todo eso contar contener a la gente que es la pista de bahía blanca en el sentido de que uno llega al circuito lo ve pero lo ve de afuera en el cambio en cambio los pilotos yo le pregunto siempre mucho los pilotos cómo sería la pista vos tenés muchas referencias y demás qué sería que el antonio mirando en cuanto a pista una pista sencilla difícil con mucho grip poco contarle técnicamente a la gente qué pista tenemos acá en bahía blanca bueno cuando la prueba de la primera vez tenía un poquito de colchón y fue pensó la semana o algunos días antes de la primera carrera y había colchón y era bastante difícil pero el tamaño que tiene es re lindo es una de las mejores puedo decir que una de las mejores que corrí hasta ahora como tamaño es re linda tiene mucha mucha línea que puede correr obviamente fue el primer año así que a nivel de colchón de de terreno de vista de todo eso fue fue difícil para el club también obviamente aprender cómo cómo hacerla pero pero es muy muy linda y sabe que tiene mucha línea así que si no larga adelante tiene posibilidades sobre paso eso es muy importante obviamente le faltaría un poquito un poquito de banking como se dice en inglaterra y peralte bueno el peralte un poquito de peralte y un poquito de colchón viste la en la curva nosotros la llamamos 34 así que la si decimos la 34 esa necesitaría un poquito de peralte porque más difícil pasar en esa curva pero pero no es muy 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 linda para correr y nada fue fue espectacular siempre correr ahí y bueno como dije falta un poquito de colchón y un poquito de peralte pero si no es una de las mejores que corría hasta ahora bien bueno eso eso para tener en cuenta porque porque pasa mucho yo no no yo estoy acá en bahía blanca no estoy en europa pero veo y como mucha gente que mira el programa sigue el speedway en inglaterra sigue el speedway en las distintas ligas y vemos que las pistas también no son sencillas de presentar hasta para los clubes británicos clubes europeos sueco danese hasta los mismos clubes polacos se le complica mucho presentar un buen suelo y bahía blanca tiene muchas motos en la noche corren muchas motos durante toda la noche y es un suelo que creo que tiene que estar tranquilo bahía en que tiene una pista una buena pista de speedway con alguna cosita para siempre trabajar siempre 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 se lo dije a los chicos de los club del club que haría haría que modificar un poquito la noche de la noche de speedway haciendo para mí mi idea los 50 los 200 un poquito antes en que después tengan el tiempo para hacer el piso para la moto de speedway porque como los 50 los 200 no derrapan mucho rompen el piso y después cuando llegamos nosotros encontramos mucho mucho pozo viste así que bueno eso fue eso es algo que se podría hacer pero pero seguramente la base la base espectacular y el lindo ver también que tiene mucha ganas de trabajar porque mucho mucha pista en el mundo bueno tiene un buen piso y después no la trabajan y llega a ser una porquería y eso no es lindo viste pero pero como hay mucha ganas de trabajar veo que los consejos que le di en el año y también los otros pilotos lo escucharon ahora sí todos engrillados bueno Aromatis se va a alargar ahora sí se va a alargar se va a alargar se va a alargar alargar Paco 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 y Cuello parecía que iba por afuera iba por afuera mira Cuello por afuera espectacular Paco 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 es el primero primero y Paco Castaña el campeón el italiano que está primero y atrás la lucha entre todos entre Cuello entre Alvin entre el Coti se viene andando con todos los muchachos cualquiera puede estar segundo ahí está muy por afuera el Coti está cerrando un poco el tiro los dos Facundo peleando por adentro pero Paco 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 Castaña está primero en forma espectacular segundo sigue Facundo Cuello por ahora tercero está Facundo Alvin 5-4 el Coti García ahí está adelante Paco 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 Castaña sigue haciendo entonces la punta de esta carrera ahí está peleándose atrás el Facu Cuello el Facu Alvin y el Coti García en ese orden va a ganar Paco Castaña va a ganar va a ganar ganó 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 el campeón ganó ganó Paco Castaña el italiano que festeja con todo este campeonato festeja con toda esta última carrera el italiano volvió a ganar en Valle Blanca cuando andas en moto pensás en lo importante que es usar el casco en un accidente la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables en la mayoría de los accidentes el casco sale volando ajustalo si lo tenés mal colocado es casi como no tenerlo puesto usa siempre el casco en bahía nos cuidamos entre todos cantera propia 18 camiones trabajando para usted bombeo a distancia hidrogrúa planta automatizada Fernández y Fernández la excelencia del hormigón elaborado antes de ver el video Momento de seguir disfrutando la charla con Paco Castaña. Nos contó un poquito de la pista, nos contó un poquito acerca de lo que fue este último verano, pero le seguimos sacando alguna otra información. Nos cuenta, escúchenlo, porque habla de los pilotos argentinos y habla de lo que fue la temporada en Europa. Allí desde Italia, en directo, charlando con nosotros, el campeón del internacional, Mikel Paco Castaña. Bueno Paco, y así como estuvimos analizando la pista, vos sos parámetro para analizar el nivel argentino. Yo creo que el Sub-21, cuando viajaron este año Goyero y Ampuñani, nos sirvió para ver de que la República Argentina tiene muchas falencias, el Speedway en Argentina, porque está lejos del centro mundial, que es Europa, porque quizá está lejos de ser profesional. Pero en cuanto a nivel, creo que podemos dar batalla en algunas pistas con varios pilotos, con varios países presentando a nuestros pilotos. ¿Qué balance te dejó a vos, después de haber corrido todo un verano con los pilotos argentinos? Yo pienso que lo dije en la primera nota que hice en la primera carrera. Siempre dije que me sorprendió el nivel de Argentina, de los pilotos ya, porque bueno, como no corren mucho, se ve que hay talento. Y siempre vi en toda la vida que los pilotos argentinos, no sé por qué, tienen mucho talento en la moto y ganan de correr, que es muy importante. Y bueno, cuando ve la diferencia también, como lleva a un chico como Mario, al Niedermayer, viste que es un Su-21, él también lo lleva a Argentina. Y el nivel es eso, el nivel es eso. Así que para mí, para mí hay mucho talento. Y algo que es muy importante también es que tengan muchos chicos, que cojan los 50 y los 200, que después quieren subir a los 500. Es algo que sigue pasando en los años y obviamente, como el nivel es muy parejo, es muy parecido, bueno, todos los pilotos siguen subiendo juntos. No es que uno sale, uno sube, uno sube, uno baja, viste, suben todos juntos. Y bueno, como ve a un Ampuñani, una Acuña, a un Santi Gallardo, al Bollero, viste a estos chicos, lo ve, de la primera fecha del año, del Internacional del año pasado, a la última, lo que subieron fue impresionante. Claro, impresionante. Bueno, ¿cómo fue la temporada tuya? Porque dijiste recién, arranqué, cuando llegué estaba medio cansado. Pero en cuanto a ritmo, ¿sirvió esto? Porque yo me imagino que muchos te deben preguntar, algunos se deben haber enterado, compañeros tuyos, pilotos, en distintas carreras, te habrían dicho, ¿cuándo viste por Argentina? ¿Estuviste corriendo allá? Porque de alguna manera la información llega, se vio el streaming por todo el mundo. Si te pregunto a nivel de ritmo, ¿cuánto te sirvió Argentina? Y si con algún piloto le dijiste lo mismo, mirá, en Argentina me sirvió no estar quieto para conseguir un ritmo distinto. Porque yo creo que esta temporada tuya fue altísima a como se te venía andando. Seguramente lo que pasó fue que arranqué el año y ya la primera dos o tres carreras, bueno, necesitas solo dos o tres carreras para volver al ritmo. Claro. Cuando antes, cuando no corres por cinco meses, te lleva un montón, te lleva hasta un mes, hasta un mes para volver al ritmo full. Y es algo que también otros me dijeron, ¿viste? La primera carrera internacional o al campeón italiano también, ¿viste? Los extranjeros te dicen, bueno, andas, andas mucho, ¿viste? Pero eso es el tema. Yo hice 10, 11, 12, 13 carreras en Argentina y vos no hiciste nada. Eso es la diferencia. Claro. Pero hay que hacer un, ¿cómo se puede decir? Un balance, ¿no? Sí, un balance. Vale la pena correr 13 carreras, 14, y correr por dos meses y medio, que cuando necesitaría vacaciones y dormir un poquito y correr. Tiene que ver al final, ¿viste? Con los resultados. Y los resultados, bueno, este año fue, pienso la temporada mejor de mi carrera hasta ahora. Y soy muy contento de lo que pasó hasta ahora. Tengo ganas de hacerlo de vuelta, pero no hay que olvidarse que es muy, muy difícil. Venir a Argentina a correr no es fácil como parece, bueno, tomar un avión, venir allá, correr, entrenar un poco, un poquito de fiesta, se termina y todo. No, no es así, volver, yo ahora no quiero ni ver la moto, no quiero ni pensar de lavar la moto ahora. ¿Cuántas carreras corriste ya este año en Europa? Penso que llegamos tranquilamente a más de 50. Más de 50, claro. Sí, más de 50 seguramente, porque bueno, solo en Inglaterra fueron 30, le poné, no, más, 35, sí, más o menos, pienso un 50. Sí, 50 seguramente, sí. Quiero hacer la cuenta, pero sí. ¿Y en qué momento te agarró las ganas de no querer ver más la moto? ¿En la carrera 50? ¿En allá? ¿Ahora? En abril, en abril. En abril. No, llegué de allá, bueno, porque como yo allá obviamente tenía mecánico y todo eso, también viste con la ayuda de Gustavo y Juan y Ricky, pero siempre tenés que trabajar en la moto y llevo un montón de tiempo. Después volvés y tenés que, ¿cómo llevé una moto argentina? Después tenés que armar otra acá. Hay muchas cosas que la gente no ve que están y hay que pensarla y organizarla bien. Seguro, seguro. Bueno, y haciendo ese balance que decís vos, que uno tiene que buscar cierto equilibrio, que no sea mucho, que sea poco, que sirva para todo, en todos los aspectos, y teniendo en cuenta que ya la temporada prácticamente en tres, cuatro semanas en Europa está terminando, ¿qué proyectás a futuro, próximo? Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza ahora en el momento de la temporada, viste cómo termina la temporada, ya los clubes en Europa ya miran para el año que viene. Así que bueno, ahora hay muchas cosas que pensar. Hay Inglaterra obviamente con Edimburgo que no se sabe si va a correr. A mí me gustaría volver a Edimburgo obviamente, pero no se sabe si va a correr o no. Hay la posibilidad, bueno, el lunes voy a hacer una carrera en Inglaterra, que voy a hacer una carrera en Wolverhampton, que corre en primera liga, y esa es una posibilidad de, viste, se hace bien, que te llame el año próximo, y me gustaría un montón hacer las dos ligas. Y después la posibilidad de Polonia, que si sale, bueno, nunca se sabe, estamos hablando y vamos a ver qué pasa. Y bueno, en el verano hay que ver, en el verano, bueno, la gente va a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, obviamente. Estamos hablando y, como recién te dije, ahí no es solo el tema del contrato, decidir de venir y, bueno, la moto y vamos a correr. Hay muchas cosas que hay que pensar, dejar familia a casa, la novia, y pensar, hay que organizar, ahora alrededor en el mundo tengo cinco motos y, bueno, tengo que prepararla para el año que viene. ¿Cuándo voy a tener tiempo para hacerlo? Claro. Viste, hay muchas cosas que pensar. Bien, bien. Bueno, pero en el calendario tuyo está siempre latente la posibilidad de Argentina. Absolutamente. Yo sigo hablando, bueno, nunca paré de hablar con Santi y con todos los chicos del club y siempre estuvimos hablando de febrero, bueno, de cuando me volví a casa. Hay muchísima gana, te digo la verdad, bueno, no tengo problema de decirlo, que tengo muchísima gana de volver. También porque, obviamente, ser parte de lo que fue el primer campeonato internacional en la pista nueva de Bahía, algo fue algo hermoso. Ganar la primera carrera en Bahía Internacional fue lindo. Ganar el campeonato, cómo lo gané con toda la carrera que gané. Sí. Hay mucha gana, te digo la verdad que hay mucha gana, pero obvio hay que hablar de todo. Así que estamos hablando, no hay nada confirmado, obviamente, pero como lo dije en febrero, la gana está. Muy bien, perfecto. Bueno, Paco, agradecerte el contacto. La próxima espero que sea acá en Bahía Blanca para Speedway Total. Nos veamos acá en el Internacional. Y si no, vamos a seguir charlando acá para que la gente aprenda de Speedway porque yo siempre lo digo, el Speedway es muy grande. El Speedway tiene campeones del mundo, tiene ligas, tiene profesionales. Es un deporte gigante en el mundo. Y en Argentina, el centro de Bahía Blanca, hay mucha gente que le gusta el Speedway y que hay que mostrarle y todos juntos tenemos que aprender más de Speedway. Por eso, si no nos vemos en el verano, que yo sé que nos vamos a ver, nos vamos a seguir charlando mucho de Speedway acá para la televisión. Bueno, te quiero agradecer. Como yo te dije, ya te dije, bueno, en el verano pasado, para hoy siempre voy a tener tiempo y para Speedway Total, así que siempre voy a estar acá. Y agradecerte también por el trabajo que pone en el Speedway y también que la gente sepa que el Speedway en Argentina lo ven en mucho. Hay mucha gente que ve el Speedway en Argentina, en Europa y en el mundo. Hay mucha gente que me preguntó para Argentina y de Argentina. Y así que hay que seguir trabajando en manera positiva, en esta manera, y seguir andando para adelante. Que hay mucha gente interesada. Así que vamos a ver qué pasa y esperamos que, bueno, la próxima va a ser ahí. Seguramente. Bueno, Paco, abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, momento de ver a Paco Castaña, en este caso, en el viejo mundo, en Europa, en lo que es esta temporada 2022, corriendo para los Edinburgh Monarchs. Él nos contaba un poco, es un referente dentro del equipo. Esta es la segunda liga británica, en este caso contra los Oxford Cheetahs, que es un tradicional equipo británico. Casco rojo para él, ahí lo vemos. Largada para Paco Castaña, en esta liga británica. Allí lo vemos, primera curva para él. Le dejo un poquitito de relato original y vamos viendo todo el desempeño de Miquel y Paco Castaña en esta liga británica. Still behind the Oxford men. He's having another dab around the outside there, looking impressive. Oxford team riding well. Paco again, a big blast. Vuelta 3 de competencia y acelera por todos lados, Paco. Como lo vemos, están corriendo en equipo. Los dos pilotos de adelante son de Oxford y viene atrás Paco tratando de sumar ese punto, buscando por afuera, en este caso, en el colchón, en el peralte. Última vuelta, acelerando con todo. Bueno, lo que tiene esto, ¿no? El profesionalismo, la liga británica y el nivel del campeón argentino, Miquel y Paco Castaña, en esta serie, con los Edinburgh Monarchs. Así fue Paco acelerando. Oh, my goodness, who won that? That was close. I think we need to wait for the ref for that one, but he was right in there. Yes, I think heaps held on, and Paco maybe got second, but we'll wait for the referee to tell us the official result. And as you can see on your screen, Cameron heaps first, Paco Castaña second, Dillon Rimmel third, Jacob Hooke at the back. A 4-2 to the Cheetahs, and that leads back 2-6. 21 to the Monarchs, 27 to the Visitors. 22 to the Monarchs. Cuando andas en moto, pensas en lo importante que es usar el carro. Casco, en un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse, y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Cantera propia, 18 camiones trabajando para usted, bombeo a distancia, hidrogrúa, planta automatizada. Fernández y Fernández, la excelencia del hormigón elaborado. ¡Gracias! 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 En el Antonio Miranda, aquí organizado por el Automoto Club Bahía Blanca. Y bueno, la expectativa es muy grande porque el primer campeonato fue muy bueno y sabemos que va a ser igual o mejor el próximo campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! Imparables gladiadores En coliseo romano Envueltos en cuero y trajes de neopren Hoy se encuentran en la pista En la línea de largada Alentados por la gente que los quiere ver correr Solta el embrague guerrero Que la afición ya no aguanta El rugir de esos motores que se quieren reventar Las tribunas ya repletas Y la gente victoria Al piloto preferido que lo quiere ver triunfar Enamorado de las motos Hay un grupo de fanáticos Levantando la bandera del querido motoclub Entregando su esfuerzo Sin interés alguno Para verlos nuevamente en la pista acelerar Ya tenemos nueva pista Para ver correr speedway Levantemos la bandera Mi querido motoclub Hoy la noche y las estrellas Iluminan diferente Incansables solidarios de los sueños por un club Hasta aquí llegamos con un nuevo Speedway Total Les recuerdo como todas las semanas nos pueden ver en las emisiones de televisión Como también a través de nuestro canal de YouTube Toda la información del Speedway local, nacional, internacional Todo lo que acontece en el mundo del Speedway en www.speedwaytotal.com Y en nuestras redes sociales Tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter No solo nos seguimos informando Sino también seguimos interactuando con ustedes Gracias a los muchos mensajes que llegan Realmente nos pone muy contentos De que estén disfrutando el programa Tanto como nosotros Por ahora no mucho más Les recuerdo Nuestra pasión no tiene frenos Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete al canal!